Seguimos con la jornada número 4 señores hermanos futboleros y esta vez les toca enfrentarse a Sociedad Deportivo Aucas versus el Nacional en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este partido está programado para el día de hoy miércoles 20 de marzo a las 19 horas. El equipo local Sociedad Deportivo Aucas en la fecha anterior venció en condición de visitante 2 a 1 a Liga Deportiva Universitaria en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Actualmente Sociedad Deportivo Aucas está en el segundo puesto con 9 puntos de la tabla de posiciones. Jugador a seguir señores de parte de Sociedad Deportivo Aucas es Jason Medina que viene anotando 4 goles en las 3 primeras fechas de la Liga Pro. Por parte del equipo visitante el Nacional viene de perder en condición de local 1 por 0 contra el club Sport Emelec en la fecha anterior. Actualmente en la tabla de posiciones se encuentra en el 15º lugar con 0 puntos. Lamentablemente todavía no ha podido sumar puntos en esta Liga Pro el equipo criollo. El jugador a seguir es Gustavo Asprilla señores y también informarles que el equipo criollo el Nacional ya pudo inscribir 13 jugadores más que fueron refuerzos para este 2024. Y bueno mis hermanos futboleros también informarles que la última vez que se enfrentaron estos equipos cara a cara fue en el 2023 y empataron 2 a 2 en condición de local el Nacional. Predicción para este partido señores ambos equipos marcan y más de 7.5 córneres. Bueno muchachos llegamos a la parte final de este increíble video informativo. Si te gustó por favor no olvides de suscribirte al canal Fútbol Leg 21, darle like y compartirlo en bomba. Recuerda Fútbol Leg 21 tu mejor opción.